Comienza el partido, ya les daré las formaciones. Ese es el medio apertura, debutante, el pumita, Lissandro Arbizu, que tiene 18 años, cumplirá 19 próximamente. El segundo año, Fascioli. Apertura, Lissandro Arbizu. Lissandro va corriendo García Simón, defendía bien el fullback. Se la da Krexel, Krexel a Lissandro Arbizu. Y el medio apertura patea, sacándola de la cancha, cuando en este momento finaliza el primer tiempo. Tormentoso día irlandés. Al fondo, el kick, Lissandro Arbizu. Viento a favor para los Pumas en este complemento. Fiende la pelota. Giran para un lado, giran para el otro. Ahí se va Lissandro Arbizu, puede ser, atención. La combinación, la combinación, entra con ganas, Matías Salen, try, 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 sí, 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 sí. Y Alonga quiere irse. Otra vez Méndez, el pilar. Qué velocidad tiene este chico. Pisando Arbizu. La combinación, Hernán Bidú, try, 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 sí, 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 try, try, try. El pase largo. Alessandro Arbizu, que busca ganar terreno con el kick, gana la Argentina, su primer partido de la gira. Vence a los estudiantes irlandeses 23 a 6 y como despedida la devolución galante de los argentinos que también forman calle a los muchachos de Irlanda. Camarón. Taconeo de Kuberi. Atención con el drop de Arbizu, lo veo bien ubicado. Lisandro Arbizu, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, 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 sí. Abre el marcador Argentina a los tres minutos. Drop goal, drop kick. Inicialmente de Arbizu tras ese scrum en la línea recta de los postes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!